Buenas chavales, que tal estáis? Bueno, os traigo por fin otro vídeo de Black Ops 2, vale? Y tengo unas cosas que deciros y una es que no voy a subir más Call of Duty Ghost y lo que visteis, nada, no fue nada porque vendí el juego, vale? También que hace mucho que no subo vídeos por cosas que ahora mismo no se me viene a la cabeza y bueno, los vídeos ahora van a durar dos minutos así por culpa del celular, vale? De la tarjeta esta de mierda Para C4 me como Es que me cago en la puta, tío Y nada, voy 22.9 Voy super mal Eh, me cago en ¡Pero tío! Venga, es que me cago en A ver, me pongo la escorpión 3, 2, 1 Vale Los mata él A ver, a ver, a ver Por aquí Nada, tío Vamos ganando 64, 32 A ver, a ver ¡Loco! Hostia, qué buena, qué buena, qué buena ¡Qué doble! Perfecta, chaval Encima con la puta escorpión Vámonos Buena, buena, buena Son fundados reflexes Ya lo veo Bueno, vale Perfecto 28, 11 2, 55 Taza Tres putas asistencias Y bueno, nada Si os ha gustado el gameplay Like, favoritos Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Barrajote Madre mía Adiós